Bienvenidos a la cocina del sol, la cocina más sabrosa de la televisión mexicana. ¡Venga! ¡Que se note que eso! ¡Beso! 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 Bienvenidos al ombligo de la semana. Ustedes no se besen, muchachos. Ustedes no. ¡Aleganse a ti que se besen! Pues nos vamos a ir de Brasil a Yucatán. Oigan, para las personas que nos ven diario, ayer justo hicimos chalupas poblanas de Puebla a Yucatán. Y nos quedó un poquito de pierna. ¿Qué hacemos si nos queda? Entonces hoy decidí hacerles tostadas de cochinita con la carne que nos quedó. Entonces, manos a la obra. Esto, el hombre de los brazos fuerte. Hoy nos va a tocar picar la cebolla. Me va a tocar llorar. Los hombres lloran, ¿eh? Los hombres lloran. También tiene sentimiento. También tiene sentimiento. Ahora, de este lado me ayudarías. Y vamos a convertir nuestra pierna de cerdo, que está blanquita, desgruzada. La vamos a hacer en este recado rojo, que sería pibil. Ojo, se llama pif porque es una técnica de cocción bajo tierra. Por eso se llama pif. Ahora, ¿tú sabías cuándo se hizo el primer guisado de Cochinita Pibil? En el siglo XVI, pero lo hacían con venado, con jabalí. Impresionante. Claro, ya después introdujeron el cerdo y el pollo. Y nos remonta todo, sobre todo, al Día de Muertos. Exacto. Muy bien. Festejamos. Ahora, voy a enseñarles, y vamos a hacerla. El recado rojo lo licuamos con un poquito de agua, orégano, clavo, sal y pimienta. Y de este lado, han comido las cebollas moraditas, curtidas. ¡Uy, qué rico! Aquí se las voy a enseñar. Bueno, no nos tenemos que esperar mucho tiempo. Voy a agregar aceite porque vamos a hacer las tostadas desde cero. Y también voy a agregar un poquito aquí de aceite para nuestro curtido. ¿Ya está la cebolla? Ya está la cebolla. Entonces, tenga las cebollas de este lado. Voy a ir agregando tostadas, que las estamos haciendo caseras. Y para que quede una mejor tostada crujiente, aparte de ocupar aceite. Gracias, qué amable. Mi niña le pongo tres clavitos, ¿verdad? Tres clavitos. Las tortillas que sean de un día anterior y hay que orearlas. Ahora bien, de este lado, mientras se hacen, hay que aprovechar el tiempo. Vamos a hacer cebolla casera, curtida y rápido. Mira la cara de la nena. Estaba así con cara de... ¿Le estás haciendo para que no llueva? Para que no llueva. Le estoy enterrando el cuchillo a la tabla para que el día de hoy no llueva. Ahí está. Bueno, ahora sí, le vamos a agregar pimienta, le vamos a agregar un poquito de sal y solamente con el calor y pimienta le van a mover. Las tostadas ya están por salir y vamos a hacer la cochinita de una casera. O sea, súper rápido. Exacto. La vueltecita. Ya que está la salsa, ¿dónde la pongo? Ya que está la salsa, póngamela de este lado. Nada más que, como dices, hay que probarla. Exacto. La pierna, ¿ok? La pierna, yo recubrí nuestra cacerola con hoja de plátano y trae un poquito del caldo de la cocción de ayer. ¿Cómo la coloreamos o cómo la pintamos para que sea un guisado diferente? Justo lo que está haciendo ahorita Maury, lo que licuó, se lo vamos a agregar de este lado. Voy a rectificar las cebollas, solamente necesitan calor, pimienta, ajo. Las vas a sacar del fuego, hazme caso en casa, las vas a tapar. Las reservas 30 minutos fuera del fuego y se hacen moraditas. Ahora sí, vamos a colorearla. Vamos a colorearla. Y mientras yo la reparto, ¿me ayudaría si ahí está para sacar aquí las tostadas? Sí, claro. Lo que tenemos que hacer, como ya está cocido, lo único que tenemos que hacer es que hierva, prueben siempre lo que hagan y con una hojita de plátano lo pueden cubrir. Nada más que den sabor al plátano y a un guisado diferente. ¿Qué serán? Cinco minutos, tostadas y todo lo que las tostadas llevan, que sería frijol, crema, lechuga. Y siempre hemos dicho, póngale a la tostada. A la tostada y repártala por toda la orilla. Perfecto, ahí está. Dios, esto se ve buenísimo. Se ve buenísimo. Pero miren de este lado, vengan de ver cómo queda de este lado nuestra tostada. ¡Qué belleza! Y pechinita pibil, miren nada más. Pero... Dígame, ¿a poco no se les hace agua a la boca? ¿No se les antoja? ¡Qué delicioso! Y bueno, nosotros de aquí, ¿qué creen que a dónde nos vamos a ir? Dígame, ¿a dónde? A enriqueciendo la noticia. Pero tenemos una noticia nueva. ¿Qué pasó? Vengan para acá porque tenemos a un nuevo Enrique que hoy nos va a dar la nueva noticia. Bienvenido, lo vamos a atender con su tostadita de cochinita de pibil. Ahorita le damos, ahorita le damos. Bienvenido.